Vocaciones tardías, ¿qué les puedo decir? Transparencia, es algo fundamental, transparencia. Si quieres comenzar un camino vocacional ya en una edad madura, 40, 50, inclusive en el caso del papá de San Bernardo ya a los 70 años, comenzar una vida vocacional en una comunidad religiosa, una formación para el sacerdocio, transparencia. Porque hay demasiados casos de personas que después de haber entrado al seminario, haber salido, vivido una vida media rara entre Dios, la fe, el mundo y cosas no propias de un cristiano, al final ya no tienen qué hacer y dicen bueno, voy a intentar otra vez en el sacerdocio, en la vida religiosa. Ten cuidado, la transparencia es importante porque así vas a hablar con la verdad, con quienes te vayan a acompañar y te vas a hablar con la verdad a ti mismo y delante de Dios. Solamente así vas a construir un proyecto de vida posible bajo la piedra y la roca firme que es la verdad, Cristo nuestro Señor. Transparencia. Luego quisiera decirte cinco cosas o cinco puntos, cinco actitudes que te pueden ayudar para discernir realmente si esa es tu vocación. Lo primero es madureza afectiva, es decir, que estés dispuesto a dejarlo todo, inclusive emocional, sentimental y afectivamente, para seguir al Señor. Mamá, papá, inclusive relaciones de pareja, ya, se entiende, vas a ser célebre. Segundo, recta intención, es decir, que sientas y que te sepas llamado contundentemente por Dios o por lo menos muy, muy probablemente por Dios. Y juntamente con quien te acompañe, entonces haz este proceso. Luego, capacidad de aprender y de desaprender o de cambiar ciertas cosas. Es importante, hay algunos que dicen que árbol viejo ya no endereza, pues a veces eso es real. Sin embargo, si quieres comenzar este camino, tienes que tener esta capacidad de dejar cosas, de cambiar ciertas actitudes que tú puedas tener para entrar en la obediencia y hacer lo que tu superior te mande. Entonces, luego van a haber un proceso también de situaciones en las que vas a tener que estudiar. Y si vas a estudiar, tienes que entonces también tener una cabecita lo suficientemente capaz para aprender, para guardar contenidos, porque luego el sacerdote es un maestro y tiene que hablar justamente de lo que ha aprendido. Luego hay que ser realista y obediente. ¿Qué significa esto? Si ves que no es lo tuyo, no, acéptalo, no, no se puede más. Quizá no me llama el Señor al sacerdocio, estoy sintiendo una inspiración de entrega, quizá es solamente para ser un hermano, un hermano franciscano, yo que sé, Carmelita, un hermano lego, que solamente está sirviendo a Dios en la humildad del trabajo, en la humildad de ciertas enseñanzas, catequesis, misiones, pero no desde el sacerdocio. Ser realista y a la vez obediente a lo que la persona que te está acompañando te diga. No hay que ser cabeza dura. Y por último, no hay que tener una vida escandalosa, porque como decía, hay personas que han entrado al seminario, han salido y a veces han tenido por allí ciertas situaciones. Lamentablemente, y esto no hay que tener miedo decirlo, hay también personas que tienen unas tendencias profundamente homosexuales y que heridos en su afectividad, luego, por no concretizar ninguna relación con nadie en el mundo, luego están buscando el sacerdocio, solamente como una fuga, como una última puerta de salida, para realizarse allí en esta vida. Una vez que tengas esto claro y que digas esto, yo sí lo tengo bien incorporado en mi vida, entonces busca una recomendación de un sacerdote, de alguien que te conozca de la iglesia, y entonces anda con esa recomendación a la comunidad o al obispo para que entonces allí comiences este camino. O si no, ¿dónde estuvo toda tu vida eclesial? No apareciste de la nada, pum, y diciendo ya, aquí estoy, Dios me llama, ¿no? Tienes que haber tenido una vida eclesial en la cual contundentemente has vivido tu fe y luego un sacerdote te recomiende para que puedas luego comenzar este camino. Recuerda, una respuesta de fe puede cambiar tu vida y la puedes salvar. Síguenos, un padrecito.